Los drones utilizados por los terroristas para atacar las bases de Rusia en Siria, contenían material explosivo más potente que el exógeno. Los analistas se preguntan ahora qué significa este cambio de métodos, para librar la guerra que han introducido los extremistas. Los yihadistas intentaron atacar el 5 de enero, con ayuda de varios drones, la base aérea rusa de Jmeimim, en Siria, y el puesto de apoyo logístico de la flota de Rusia, en Tartus. Los sistemas de defensa antiaérea rusos, avistaron a 13 drones desde lejos, y consiguieron frustrar la ofensiva. Ahora, según el periodista Yuri Podkopáez, la principal pregunta es, ¿Cómo alcanzaron los extremistas la posibilidad de perpetrar los atentados desde el aire? Han abierto la caja de Pandora, y este es el principal problema que se plantea tras lo ocurrido. Durante estos últimos días, el Ministerio de Defensa de Rusia, ha tratado de llevar su punto de vista hasta la opinión pública mundial. Los drones utilizados por los terroristas, son aparatos con alas hechas de madera terciada, con tanques de combustible de plástico, y con un motor sacado de un cortacésped. Sin embargo, los cortacésped no vuelan. Y eso significa que alguien ha mejorado estos aparatos. Las coordenadas utilizadas por sus programas de control, fueron más precisas que las que figuran en los datos públicos. Contenían material explosivo más potente que el exógeno. Solo unos pocos países producen estos explosivos. El Ministerio de Defensa de Rusia, está ahora investigando cómo pudo acabar este material en manos de los terroristas. Por su parte, Alexander Novikov, jefe del Departamento de Construcción y de Desarrollo de Drones del Estado Mayor de Rusia, está seguro de que los yihadistas, no podrían haber producido por sí mismos, estos drones de asalto. El drone utilizado en el ataque, no es del todo de fabricación casera. Sus alas fueron alargadas considerablemente. Sus capacidades de vuelo son bastante buenas. El material del que el aparato está hecho, permite operar vuelos duraderos, a una distancia de entre 400 y 500 kilómetros. Yuri Podkopaev, opina que esta aviación de bolsillo, puede ayudar a los terroristas a cambiar las tácticas que emplean a la hora de librar combates. Los ataques realizados por aparatos semejantes, pueden sustituir a los atentados, que los terroristas suelen perpetrar en las ciudades con ayuda de coches bomba. Es una nueva amenaza para todo el mundo, que puede ser bastante real. Tendremos que luchar contra ella, solo aplicando los esfuerzos conjuntos. Según afirmó el presidente ruso, Vladimir Putin, en una rueda de prensa en la que fue preguntado al respecto. Los ataques fueron muy bien preparados, sabemos dónde y cuándo fueron entregados los equipos. Camuflaron drones como si fueran de producción casera. En realidad, hay elementos de alta tecnología en su diseño, entre los cuales sobresalen su capacidad de ser manejados desde el espacio, y el lanzamiento de munición de alta precisión. El presidente ruso calificó este ataque de drones de provocación, dirigida a frustrar los acuerdos alcanzados por Rusia con Turquía e Irán, en relación a Siria. Lo más interesante es que, en el momento del ataque, un avión de reconocimiento Poseidón, perteneciente a las fuerzas aéreas de Estados Unidos, volaba entre dos bases de Rusia en Siria. En el Ministerio de Defensa de Rusia, señalaron que este fue una extraña coincidencia. Tras conocer el ataque, Adrián Rankin Galloway, representante del Pentágono, comunicó que un dron de combate puede ser construido con piezas compradas en el mercado abierto, lo que aún ha provocado más preguntas en el Ministerio de Defensa ruso. Sea como sea, el sofisticado ataque con drones realizado en Siria, es un precedente, que abre por primera vez la posibilidad a nuevos tipos de ataques terroristas en todo el mundo, perpetrados por aeronaves no tripuladas, que podrían tener consecuencias desconocidas hasta el momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!